Ante los señalamientos que recientemente le están haciendo, Maribel Guardia ha optado por guardar completo silencio. El libro de Anabel Hernández se está popularizando por lo alto. Más y más famosos continúan saliendo a la luz, al supuestamente tener vínculos con organizaciones no muy legales. Entre estas personas salió la cantante y actriz Maribel Guardia, quien ha guardado un silencio absoluto en torno a su ex marido Joan Sebastián. Lo que sucede es que el cantante también sale en el libro de Anabel Hernández. En la publicación se dice que el intérprete era amigo de hombres que sí tenían fuertes contratiempos con la justicia mexicana. Además, dicen que él y su familia, de 1992 a 1996, por alguna extraña razón, eran muy respetados y obedecidos. El matrimonio de Maribel Guardia y Joan Sebastián era muy feliz. Esto hasta que Maribel se enteró que él le pintaba los cuernos con la también actriz Arlette Terán. Ella casualmente dicen que también estuvo involucrada con un hombre con fuertes contratiempos legales. Un romance que también se menciona en el libro de Anabel Hernández. Maribel Guardia estuvo casada con Joan Sebastián por cuatro años. En ese tiempo, por supuesto que dicen, ella gozó del dinero de su ex marido, lo que puede que sí la convierta en lo que le está señalando la periodista en su libro, donde evidencia que hay muchísimas mujeres que callan y toleran las actividades no legales de sus esposos, maridos y o parejas sentimentales. Como si no hubieran dicho absolutamente nada de ella o de su ex marido, Maribel Guardia continúa publicando en redes sociales, como habitualmente lo hace. Ella nos presumió en su más reciente publicación, el arbolito de navidad que puso este año. Muchos afirman que esta es la manera perfecta de evitar el tema de su ex marido. Aunque es probable, como lo dicen varios medios de comunicación, que Maribel Guardia ni siquiera hubiese estado enterada de los supuestos enjuagues de Joan Sebastián. Esto no explica por qué hasta este momento Maribel no se haya pronunciado al respecto. Mínimo para decir, oigan, Joan Sebastián nunca hizo eso, no es cierto. Busco limpiar mi nombre. Y el de él, de paso. Lejos de eso, la actriz y cantante ha preferido guardar completo silencio. Mientras tanto, dicen que ella no pierde la esperanza de poder reemplazar a Galilea Montijo en el matutino hoy, en caso de que la conductora jalisciense sea removida próximamente por sus recientes y múltiples escándalos. Así como Maribel Guardia, los hijos de Joan Sebastián han guardado silencio. Ellos no han salido a amparar la memoria de su padre, en particular José Manuel Figueroa, quien en el texto también es mencionado de haber tenido una relación con Inel Conde. Al día de hoy, Maribel Guardia ha salido bien librada del pasado que vivió durante su matrimonio con Joan Sebastián. Lo cierto es que se asegura que no pasará mucho tiempo para que la prensa la aborde, para que ella de una vez por todas se pronuncie al respecto. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.